Hola señores, ¿cómo están? En aprender lenguaje, señores, existe un concepto que se llama interferencia. Nosotros tenemos algo que se llama interferencia español. ¿Qué es esto? La interferencia en español sucede cuando a falta de cultura gringa, quieres decir cosas en inglés que en inglés no se pueden decir, nada más porque así se dicen en español. Vas a tener tres tipos de interferencia. Vas a tener interferencia por palabra, o sea, palabras que existen en español, que no existen en inglés. Vas a tener interferencia por frase, frases que existen en español, que no existen en inglés. Y vas a tener interferencia por orden. Órdenes de palabra que existen en español y que no existen en inglés. Entonces cuando tú estás hablando inglés, tú tienes una interacción de tres posibles oraciones. Una que es exactamente igual en inglés y en español. Una que se puede decir pero no se dice de la misma manera. Y una que de a ti no existe. Entonces, esto es lo que hace que te traves al hablar cuando puedes leer y entenderlo completamente. Lo que voy a enseñarles ahorita es que les voy a enseñar cinco o seis frasecitas simples, señores, que les van a ayudar a resolver el problema de la interferencia por frase. Entonces, empecemos con la primera. La primera que tenemos es that's why. That's why es por eso. Por ejemplo, puedes decir algo como, por eso fui. That's why I went. Puedes decir algo como, por eso terminé. That's why I finished. Puedes decir algo como, por eso te llamé. That's why I called you. Entonces tú puedes decir, por eso, dices that's why. La segunda que tenemos es right now. Right now es en este momento, chavos. Muchos de ustedes quieren decir in this moment. Dirías right now. Por ejemplo, en este momento estoy trabajando. No dirías in this moment I'm working. O sea, se entiende, pero es más culturalmente apropiado que digas I'm working right now. Right now. La siguiente frase que tenemos es cuando alguien te dice algo y no entiendes. Tú puedes decir literal can you repeat it, please. O sea, puedes repetirlo, por favor. Can you repeat. Puedes repetir. Pero más culturalmente hablando, señores, utilizamos la frase come again. Come again, come again, come again. ¿Alguien dice algo y no entiendes? Come again. Nada más eso. Come again. Eso es para decir qué. Otra vez. Repite. La siguiente frase que tenemos, señores, es. Me da la gana. Cuando tú dices en español, lo dices porque me da, lo hago porque me da la gana, o lo dices porque me da la gana. Más o menos se traduce a I feel like it. I feel like it. I feel like it. Yo me siento como eso. Más o menos. Entonces, tú puedes decir algo así como, yo tomo agua porque me da la gana. I drink water because I feel like it. Más o menos, chavos. Sí, ¿no? No me las aprendí, entonces tengo que ver la pantalla. Y la siguiente frase es, se me hace. Esta creo que es la más mal traducida, ¿ves? Se me hace. ¿Por qué? Porque se me hace tiene más funciones en español de las que te voy a presentar ahorita. En inglés, tú puedes decir, it seems to me. It seems to me es como que me parece a mí. Entonces, por ejemplo, si tú quieres decir algo así como, se me hace estúpido, puedes decir, it seems stupid to me. Si puedes decir algo como, se me hace raro, it seems weird to me. Si quieres decir algo así como, se me hace lejos, it seems far to me. Si quieres decir algo como, se me hace caro, it seems expensive. Más o menos, chavos, ¿sí? Ahora, como te digo, la palabra se me hace, también se puede usar como, I think so. De que yo pienso eso. I think so. Se me hace que sí. I think so. Pero bueno, la siguiente frase que tenemos es, ¿qué te importa? Hecha famosa por el whatifor, que usaban en multimedia, ¿se acuerdan? No. Ok. ¿Qué te importa en inglés, chavos? It's none of your business. Así se dice, it's none of your business. None of your business. It's none of your business. Acuérdense que tenemos pronunciación formal y real. Y la pronunciación real de esto sería, it's none of your business. It's none of your business. It's none of your business, man. It's none of your business. Es como decir, ¿qué te importa? Muchísimas gracias por su atención, señores. Y nos vemos después. Bye, bye.